El enfoque es trabajar desde video, ya que somos una sociedad que va cada vez más al audiovisual y vivimos en las redes y virtualizados y todas las plataformas sociales van a un formato video cada vez más. Entonces, bueno, trabajar muchos de los conceptos que trabajamos siempre, desde analizar lo que es la diversidad de los consumidores hoy en día, la fragmentación de identidades, la fragmentación y la cada vez más complejidad que uno encuentra en cuanto a intereses, en cuanto a hobbies. Y bueno, eso nos lleva a decir, bueno, de qué manera podemos conocer más estos consumidores, con el fin último que tiene siempre el Instituto, que es mejorar la comunicación y las acciones de marketing destinadas a los distintos segmentos. El objetivo siempre es fortalecer la demanda, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Si no te olvides que la competitividad de la cadena, siempre, de cualquier cadena agroalimentaria empieza por la demanda. Tanto a nivel interno como internacional vos tenés problemáticas comunes y algunas distintas. Las comunes, dentro del análisis de tendencias, vos vas a encontrar que por ahí en muchos mercados, inclusive en Argentina, en una sociedad carnívora, hay gente que deja de comer carne o come menos carne, pero no necesariamente por motivos económicos, como que uno podría encontrar hoy en día con mucha fuerza, sino que el resto responde, y sobre todo a los más jóvenes, a tendencias como el veganismo, el ambientalismo, antiespecismo, etc. Entonces, esas cuestiones nosotros las queremos seguir de cerca porque entendemos que le pegan muy fuerte a las generaciones más jóvenes que van a ser los consumidores con mucha potencia en el corto y mediano plazo. Entonces, en términos de sustentabilidad del negocio, nos interesa sobremanera trabajar con esos segmentos.